Bueno, mire, la verdad que yo paso, no obviamente con la ciudad, pero estuve el mes pasado y he pasado dos o tres veces por la ruta y se ve el trabajo de las máquinas, el trabajo de la empresa, ya prácticamente uno puede ver no solamente el terraplén, sino alguna carpeta de cemento en la segunda parte de la autopista. Y por supuesto esta obra la vamos a terminar, más allá de, como usted dijo, los momentos difíciles que se están generando y por supuesto la necesidad de llegar a una situación fiscal ordenada que no genere déficit, las obras que se iniciaron se van a terminar, yo creo que ya la cuestión de la autopista es algo que va a ocurrir, que ya está ocurriendo, pero que va a ocurrir y los formoseños van a poder contar con una obra que principalmente va a aportar a la seguridad del tránsito. Uno, si, digamos, conduce por esa ruta, sabe que desde Formosa hasta Tocanés está el mayor flujo de vehículos que realmente, sobre todo en esa parte que va, digamos, pasando unos kilómetros el control y el aeropuerto, realmente hay mucho tráfico y ya, digamos, está afectada la seguridad, ¿no es cierto? No solamente por el tráfico vehicular de autos, sino también por el de motos. Y por supuesto que somos, digamos, en ese sentido prudentes respecto a la posibilidad de hacer mucho más obras en este año y el año que viene en Formosa, pero creemos que con las obras que se están haciendo en la actualidad, Formosa tiene un nivel de obra interesante, importante, sí una obra que se va a hacer es la obra del aeropuerto, hay ahí el proyecto de iniciar una obra relacionada a una nueva terminal de pasajeros, y eso sí se va a hacer porque además depende de un fideicomiso en el cual los fondos están, no son fondos correspondientes al presupuesto nacional, sino un fideicomiso que funciona por afuera y que por supuesto tiene los fondos. Así que esas dos cuestiones creemos que no va a haber ningún tipo de inconveniente si Formosa va a contar con su autopista y también con una nueva terminal, o por lo menos en obra a fin de año, con la terminal que en definitiva forma parte también de esto que el Ministro de Transporte interno a 10 llama a la revolución de los aviones. Nos están escuchando también en Clorinda, nosotros estamos ahí en buena parte del interior, y en Clorinda, que justamente estuve ayer, estuve viendo que están trabajando en la nueva planta potabilizadora que vino, que fue una de las primeras visitas que hizo Macri al interior cuando asumió, que vino a Clorinda justamente a poner en marcha una obra que estuvo muchos años parada, que es la nueva planta potabilizadora para esa ciudad. Esta obra, ¿cómo la están siguiendo de cerca ustedes ahí en el Plan Belgrano? Sí, efectivamente, es una de las obras que nosotros creemos icónicas en Formosa, más allá de la autopista, la planta de agua potable y de distribución de red de Clorinda es sumamente importante para que los habitantes de Clorinda puedan tener, digamos, agua segura, agua de red, agua potable, algo que el presidente se comprometió con los argentinos es a tener 100% de agua potable en centros urbanos y 75% de cloaca. Así que estamos trabajando no solamente en la planta depuradora de líquidos locales de la ciudad de Formosa, también en la ampliación y en la puesta de funcionamiento de la red de desagües locales también de la ciudad de Formosa, sino también en la planta de agua potable de distribución de Clorinda, que tiene una inversión de 683 millones de pesos. Es una inversión creo que muy importante para la ciudad de Clorinda y por supuesto también esa obra se va a terminar. Eso quería consultarlo, digamos, en este contexto donde se está hablando de ajustar las cuentas, de ajustar los gastos, ¿no están en riesgo de que estas obras puedan tener algún tipo de dificultad para avanzar y que se puedan concretar y terminar? No, no, ninguna de esas obras va a tener una paralización que pueda hacer peligrar la finalización de las obras, ¿no? Y en eso nosotros, por supuesto, estamos permanentemente en diálogo con los organismos financiadores, con los organismos ejecutores, para cuidar efectivamente que estas obras sean una realidad para los formoseños, ¿no? Una de las funciones que tiene el Plan Belgrano es precisamente la del monitoreo. Ese monitoreo se hace a través del seguimiento presupuestario. Este año hemos incluido dentro del seguimiento presupuestario no solamente lo desvengado en el presupuesto, sino también lo efectivamente pagado, de manera de consolidar la información de que efectivamente los montos están llegando a las empresas o a las provincias que ejecutan las obras para que se puedan terminar. La idea no es paralizar o no hacer las obras que ya están en ejecución, sino simplemente tener una mirada de mayor prudencia y también trabajar junto a los gobernadores para que los gobernadores puedan seguir sosteniendo el mismo de obra el año que viene. Usted sabe que el gobierno, desde que inició su gestión, ha ampliado la capacidad o los fondos que remita a las provincias en concepto de coparticipación. Eso ha hecho que la mayoría de los gobiernos hoy tengan sus cuentas en orden y tengan superávitos, o por lo menos no tengan déficit. Muchos de los gobiernos hoy tienen capacidad para tomar préstamos internacionales, con tasas, por supuesto a muy largo plazo y con tasas preferenciales para obras de infraestructura. Y nuestro trabajo es tratar de trabajar junto con los gobernadores para pedirles los proyectos y para de alguna manera asumir el compromiso para que no baje la cantidad de obra que no solamente cambia la vida de las provincias, las personas que vienen de las provincias, sino que también permiten sostener una actividad económica que en definitiva haga el crecimiento de la provincia. ¿Y cómo está justamente la relación con los gobiernos provinciales y puntualmente con el de Formosa? Bueno, nosotros tenemos diálogo con los 10 gobiernos de las provincias del Plan Belgrano, pero por supuesto creemos que particularmente en la provincia de Formosa podemos avanzar muchísimo más en el diálogo institucional y en general no solamente cuestiones de obra pública, nosotros tenemos una mirada también hacia el desarrollo productivo, hacia generar no solamente obra de infraestructura, sino también generar los marcos normativos o remover por ahí algunos inconvenientes que están impidiendo el desarrollo de la actividad económica en las provincias. Y en ese sentido creo que nosotros en Formosa tenemos muchísimo más para poder fortalecer con el gobierno provincial, seguir dialogando en qué es lo que necesita el sector ganadero, el sector arrocero que ha crecido en los últimos años, lo que claramente creo que Formosa tiene una potencialidad para crecer mucho más en lo que es arroz, también trabajar respecto a los problemas y a las necesidades de los productores de Barana, Formosa es una de las provincias, creo que es la provincia que más produce este producto, entonces la verdad que creemos que el diálogo institucional tiene muchísimo para fortalecerse. Pero hay diálogo, la pregunta es, Bara, ¿pueden dialogar con la provincia? En algunos temas hemos podido dialogar, hemos podido tener conversaciones, hemos tenido algunas reuniones con el gobernador y también con algunos de sus ministros, y en otros temas el diálogo por ahí es un poco más complicado. Nosotros hicimos un evento en el Chaco, donde nos juntamos con todos los gobernadores, y ahí hablábamos con el ministro de Economía de Formosa respecto de la necesidad, por ejemplo, de remover un problema que hace que las barcazas de Paraguay no puedan bajar al puerto de Formosa para traer productos y abarantar en definitiva, digamos... Sí, la cuestión flete. Exactamente, el flete para los productos que llegan a Formosa principalmente. Yo creo que ese es un tema en el que podemos trabajar y en el que podemos continuar en un diálogo para que Formosa pueda empezar a funcionar con los puertos. Hoy hay en el norte dos puertos en construcción y hay más proyectos. Formosa tiene el suyo y tiene también su proyecto. Entonces creo que ahí podríamos ahondar el diálogo. Y también, por supuesto, nos interesaría muchísimo mostrarles a los funcionarios provinciales las líneas de crédito que hoy tiene el Plan Belgrano para agua, cloaca y llenamiento, pero también, digamos, para obras productivas o turísticas a través, por ejemplo, de la CAF, que tiene líneas realmente muy baratas. Y además Formosa tiene hoy la capacidad de tomar ese financiamiento, ¿no? Y en definitiva poder hacer las cosas que Formosa de alguna manera siempre planificó. ¡Gracias!